Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual vamos a traer una herramienta de inteligencia artificial al canal para automatismo de vídeos ya sea para YouTube o otras plataformas de vídeo en streaming y bueno, qué deciros, voy a hablaros de Flicky pero primero pasemos a la intro Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a hablar de Flicky hace unos meses la estuve probando, no me gustó hace unos días una amiga me comentó que habían contratado esta aplicación para su empresa para la empresa en la que trabaja y que no estaba del todo contenta con ella bueno, yo hace unos meses la estuve probando y no me terminó de convencer pero hoy vamos a hacer este vídeo explicando de qué trata Flicky y así veis un poco por encima para qué sirve ya que se supone que esto es la solución para crear un canal de YouTube y crear todos los vídeos de forma automática sin esfuerzo ninguno y hoy vamos a ver un proceso muy corto si queréis que más adelante hablemos más en profundidad de Flicky me lo hacéis saber y os explico cómo va cada apartado de esta herramienta pero ya os digo que el que crea contenido de normal no va a utilizar este tipo de herramientas sí que puede servir a modo conceptual para que te aporte ideas a la hora de grabar un vídeo pero yo no lo veo muy recomendable a la hora de utilizarlo pero para ello primero nos vamos al ordenador bien, una vez que hemos abierto Flicky pues aquí tenemos la página web donde nos explica cómo funciona y supuestamente con un mínimo texto te va creando un guión y te va generando el vídeo de hecho aquí viene todo en inglés pero lo voy a intentar traducir con Chrome bien, una vez doblado al español pone aquí doblar idea doblar blogs en vídeo con voces de IA y bueno, un montón de sinfín de cosas transforme sus ideas en vídeos impresionantes con nuestro generador de vídeos con IA editor de texto a vídeo fácil de usar que incluye voces en off realistas, videoclips, dinámicos de IA y una amplia gama de funciones impulsadas por IA empieza gratis bueno, aquí nos aparece un vídeo en el cual pues nos explica que metiendo un texto le da crear y ya nos genera un guión con imágenes de vídeo y ya lo tendríamos así de fácil y bueno, pues yo discrepo un poco pero bueno ahorro de velocidad y calidad puedes tenerlo todo editor sencillo, creación rápida y económico descubra la creación de contenido sin esfuerzo y aquí pues te explica un poco cómo hacerlo haz vídeos en minutos con Magic Create transforma tus ideas en vídeos cautivadores y flujo de trabajo fluido para contenido impactante bueno, aquí lo que son reseñas, etcétera bien, yo hace ya tiempo que tengo una cuenta así que voy a loguearme y una vez logueado pues aquí tengo varios ejemplos que estuve haciendo entre ellos pues 10 negocios rentables 10 negocios 2, 10 negocios 3 si entramos en cualquier proyecto podemos ver que el texto lo añadi yo y él me generó las imágenes de hecho aquí podemos ir viéndolo y además nos lo va leyendo si estás buscando emprender pero no tienes mucho capital inicial la voz deja mucho que desear la habréis escuchado a través del micrófono ya que tengo deshabilitado el audio del escritorio para la grabación pero bueno, aquí tenemos un botón de crea la magia y si le damos pues nos empieza a querer cobrar nos volvemos al inicio aquí tengo todos los proyectos y le puedo añadir uno nuevo y le vamos a poner prueba de vídeo automático el idioma en español el dialecto buscamos en mi caso España si lo encuentro aquí abajo relación de aspecto lo quiero en 16 novenos en apaisado y empezar con idea rápida tenemos aquí varias opciones archivo vacío idea rápida guión blog ppt pio producto pero en este caso vamos a utilizar idea rápida le damos a entregar y aquí nos pone idea guión bueno, todas las opciones el pio como lo he traducido al español pues pone pio pero es tweet para twitter y bueno aquí el vídeo motivador sobre beneficios quiero que me crees un vídeo sobre automatización de vídeos para youtube a ver que duración máxima le podemos poner el tiempo que quisiéramos pero imagino que a mayor tiempo más coste así que lo voy a poner de momento de prueba para un minuto medios de archivo queremos vídeos no imágenes medios ya pues vídeo beta imagen y aquí pues nos generaría imágenes en este caso vamos a utilizar vídeos que los recolecta del stock también tenemos plantillas por si queremos utilizar alguna plantilla avatar de ia esto es solo mediante pago efectos de sonido mediante pago y encabezamientos mediante pago bueno vamos a hacer esto le damos a entregar y nos dice que seleccionemos una plantilla pues voy a seleccionar esta mismo y una vez que hemos elegido la plantilla y le damos al final he tenido que poner automatización de vídeos en youtube nos empieza a proporcionar el vídeo y me voy a poner los cascos ya que vosotros no lo escucharéis pero luego os pondré el vídeo al final bueno con este fragmento yo creo que me vale y aquí podéis ver que nos ha creado un audio de fondo varios textos que los acompaña con un fragmento de vídeo luego cualquiera de estas escenas podemos agregar una nueva escena la podemos copiar podemos eliminarla e incluso podemos cambiar los vídeos por algo que nos parezca más adecuado una vez que ya tenemos el vídeo ajustado todo le daríamos a descargar y aquí nos da la resolución y a 1080 no nos deja solo a 720 en formato mp4 y si lo queremos descargar a 1080 tenemos que pasar por caja iniciar la exportación le damos a comenzar y me notificarán cuando se haya descargado el correo bueno voy a esperar a que se descargue el vídeo y en cuanto se haya descargado pues seguimos con él os lo dejaré también al final para que opinéis vosotros mismos y yo en cuanto se descargue lo reviso y continuamos con el vídeo por cierto si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso le das a la campanita y si sabes de alguien que le puede interesar este tipo de contenidos te agradecería un montón que lo compartieras bien ya se ha descargado el vídeo y ahora os lo mostraré para que lo veáis vosotros mismos y opinéis si os gusta o no os gusta y ahora continuamos con el tema de este vídeo automatización de vídeos en youtube claves para el éxito la automatización en youtube está revolucionando como creamos y compartimos contenido permite a los creadores enfocarse en lo que realmente importa con herramientas inteligentes ahora podemos programar publicaciones gestionar comentarios y analizar tendencias sin esfuerzo la era digital nos está empujando hacia la eficiencia imagina publicar tus vídeos en el mejor momento sin estar frente a la computadora la automatización hace posible esta flexibilidad y conveniencia además la personalización de respuestas automáticas crea una conexión instantánea con tu audiencia es como estar presente sin estarlo realmente y no olvidemos las analíticas con reportes automatizados entender qué contenido resuena mejor con tu audiencia nunca fue tan fácil esto nos lleva a una producción de contenido más inteligente adaptando nuestros vídeos basándonos en datos precisos maximizamos nuestro alcance y engaimente la automatización en youtube no sólo ahorra tiempo sino que abre nuevas oportunidades para innovar y conectar con nuestra audiencia globalmente bien qué os ha parecido la verdad que sirve de ayuda a la hora de montar un vídeo pero no es la panacea a la hora de crear vídeos automáticos y que se viralicen en youtube de hecho yo cuando estoy consumiendo vídeos en youtube y veo algún vídeo de este estilo directamente lo quito porque es algo que no me da no me da la información como yo la quiero básicamente habrá gente que sólo lo escucha y bien pero cuando empiezan a ver imágenes sin sentido pues bueno es lo que hay se puede elaborar mejor este tipo de vídeos puedes mejorar los textos puedes mejorar la voz pagando puedes mejorar la calidad de imagen pagando también pero a fin de cuentas aunque pagues te va a tocar trabajarte los vídeos ya que tienes que revisar los guiones que te genera si están bien si están mal los tienes que corregir luego tienes que verificar que los vídeos sean correctos para lo que estás diciendo y si no te toca cambiarlos por lo tanto ya no es tan automático como buscábamos pero ya os digo a nivel de ideas para trabajar tus propios vídeos yo lo veo una herramienta bastante bien tema de precios no he querido ni mirarlos ya que con lo poco que he visto en estos meses que he estado trabajando con esta aplicación no me ha terminado de gustar y bueno pues hoy quería hacer el vídeo al respecto y como os he dicho al principio del vídeo si queréis que profundicemos más con esta aplicación y veamos cómo se cambian guiones se cambian textos se cambian imágenes se cambian vídeos hacérmelo saber en los comentarios y posiblemente en un futuro hagamos más contenido de esta aplicación pero vamos yo a fecha de hoy no la recomiendo si quieres crear tus vídeos curratelos como hacemos todos los que estamos en YouTube y ya está porque nadie te va a regalar duros a cuatro pelas como se solía decir aquí en España ya que si algo quieres algo te cuesta y en este caso es tiempo y por mucho que pagues vas a tener que seguir dedicando tiempo a la aplicación para que haga un vídeo como tú quieras y bueno siento la chapa que os he dado hoy pero es así espero que os haya gustado el vídeo si no pues igual darme un like darme un dislike me da lo mismo pero si quiero que me comentéis el vídeo así que poco más espero vuestro feedback y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau ¡Gracias!